El concurso tendrá tres categorías, como son la realización de un afiche digital, retrato de los caciques y producción de un video de TikTok enfocado en los 500 años de la resistencia originaria en Nicaragua. Nos sentimos muy contentos de poder estar invitando desde ya a cada una de nuestras juventudes, nuestros artistas plásticos y también a los creadores de contenido a través de las diferentes redes sociales. Hemos visto el crecimiento de nuestros artistas a lo largo y ancho de nuestro bello país y es por eso que le tenemos muchas oportunidades e iniciativas que vienen involucrando al tema de la promoción también de nuestros artistas y en el crecimiento formativo también y sobre todo siempre recordando nuestra historia y nuestra valentía de seguir defendiendo nuestra revolución y soberanía como nicaragüense. En este concurso se premiarán los tres mejores trabajos con 20.000 Córdobas para el primer lugar, 15.000 Córdobas para el segundo y 10.000 Córdobas para el tercer lugar. También uno de los requisitos son las dimensiones. En este caso las dimensiones tienen que ser de 70 por 70 centímetros mínimo y máximo 100 centímetros por 70 centímetros dimensiones. Y en el caso de la técnica tenemos un abanico de posibilidades en la técnica porque podemos usar óleo, acrílico, témpera y también pueden ser dibujos, carboncillos y otros materiales como el pastel graso o pastel seco. Los jurados de los concursos estarán integrados por personalidades del mundo del arte, arqueología y la historia, con reconocido prestigio quienes estarán encargados de seleccionar las obras ganadoras. Sinay Espinosa, TV Noticias.